Se hizo presente hoy, merece levantar este título. ¿Cómo fue la designación de los cobradores? No, no, la verdad que... De mi parte estoy agüevao, obstinado, porque no puedo fallar. Yo siempre me propongo a meterlas, meter los goles, o sea, o de penal, de penal, o sea, que hay practicado, me quedan y trato de hacerlo siempre bien. En realidad hoy me disculpo ante la afición, ante los compañeros y ante todos, porque no era... lo más que podía hacer era concretarla. Desgraciadamente el fútbol es así, me equivoqué, me disculpo, me acepto y ahora sigo trabajando porque viene una revancha importante y ojalá sea con la 35. Es un golpe anímico muy importante lo que ustedes sufren hoy. No, 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 el equipo está bien, el equipo está bien, creo que hizo un buen trabajo. Eso no pasa nada, son chispas del oficio, creo que quedan dos partidos más ahora, y a cuidarnos desde ya, porque queremos ser campeones, entonces vamos a hacerlo bien desde ahorita, porque desde ahorita estamos jugando ya el siguiente partido. ¿Cuánto les puede afectar los 18 días que tienen de parón? No, no, creo que hemos trabajado bien, iremos trabajando bien, creo que con respecto a los entrenamientos que hacemos diariamente, creo que no creo que haya afectación, porque eso es mental, y mentalmente somos muy positivos, somos ganadores, por eso somos a prisa.